...diaria de 20 euros para la víctima de los supuestos abusos. Es la pena que pide el Ministerio Fiscal para el médico de familia de Albacete de 67 años que supuestamente habría abusado sexualmente de una joven de 31 que acudió por un problema en los oídos. Los hechos se remontan a la mañana del 8 de febrero de 2010 en el Centro de Salud del barrio Pedro Lamata de la capital. La supuesta víctima del abuso ha relatado que el doctor la tumbó en una camilla y que le acarició el vientre además de que le subió el sostén para auscultarla y la invitó a acudir a su consulta privada esa misma tarde. Una vez ella mostró el rechazo, el médico, según ella, la abrazó y la besó sin su consentimiento lo que provocó que saliera corriendo de la consulta. El acusado ha asegurado no recordar los hechos y se ha defendido argumentando que la paciente podría haber tenido una idea equivocada de la exploración, tener factores económicos encubiertos o que la ansiedad que padecía le hubiese causado un trastorno delirante. El doctor ya jubilado ha reconocido además tener una relación estrecha con parte de la familia de esta joven una razón más por la que no realizar este tipo de delito. El juicio ha quedado visto para sentencia y en los próximos días se conocerá la misma.